¡Patty! ¡B***a gordo! ¡Patty! ¡B***a gordo! ¡B***a gordo! ¡B***a gordo! ¡B***a gordo! ¡B***a gordo, Patty! Isan, el niño de 11 años, que es el protagonista de esta triste historia. Vemos el día de ayer, en su cumpleaños, él sufrió esto en su escuela al llevar su pastel. Y estos son los cantos que le hicieron sus compañeros. Vemos esta lamentable historia, es el día a día de muchos niños. Y su hermano mayor compartió un video en redes sociales, donde el día de su cumpleaños ya se hizo viral, con el objetivo de denunciar el acoso del que fue víctima. La cantidad de apoyo que está recibiendo Isan en las redes sociales fue inmediata. Y se ha convertido en un movimiento que no termina. Gente reconocida como el futbolista Antoine Griezmann, la cantante Aitana y el youtuber Ibai Llanos, entre muchos otros famosos que se están sumando a los miles de mensajes que están llegando a redes sociales. Así, han querido mandarle un mensaje de apoyo y felicitarlo por su cumpleaños. Ahora Isan agradece y cambió totalmente de humor. Vamos a ver las imágenes. Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los videos de felicitaciones de mi cumpleaños. Por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó, me habéis subido mucho la moral y la felicidad. Y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Si tuvieras que dar un mensaje a la gente que ha pasado lo que tú, ¿qué dirías? Es que tendría que decir tantas cosas que... La más importante. Que siempre paséis de eso y si os siguen repitiendo eso, pasad y ya tomaréis medidas de lo que tengo que hacer. Las noticias cambian totalmente la historia y también es bueno concientizar sobre esta situación. Nos vamos ahora a otras noticias donde vemos el centro de convenciones de Seúl. Se convirtió en una de estas colecciones de artes y visitantes llenas en esta ciudad. Y es la primera en Asia en albergar la Feria de Arte de Frietze que presenta obras de más de 110 galerías de todo el mundo. En un guiño al mercado del arte surcoreano, el respaldo por la generación del milenio que se dispone a batir otro año este récord en la feria. Un escaparate muy seguido de las mejores obras de artistas contemporáneos se ha trasladado por primera vez en la historia fuera de sus sedes tradicionales que son Londres, Nueva York y Los Ángeles. Corea del Sur, un centro de arte centrado en obras de posguerra y contemporáneas, superó el año pasado a Alemania y se convirtió en el quinto mercado más importante de ventas. Estos crecieron un ciento ochenta por ciento, llegando al récord de ciento de seiscientos ochenta millones de dólares. Las razones del auge incluyen a su creciente interés entre los milenials, que a menudo ven en el arte como una oportunidad de inversión, así como un régimen de fiscal favorable. Friatse Seoul se llevará a cabo hasta el próximo lunes cinco de septiembre, junto con Kyab Seoul, que es la feria de arte mundial con sede en Corea del Sur, dirigida por Asociación de Galerías de Corea. Con esto nos despedimos en Tendencias de Milenio. Sigan teniendo un excelente fin de semana y vamos con más información.